Una cosita pequeña, que me he ido a la biblioteca, y ahí había usuarios, y entonces me he ido, y entonces han traído los libros, los libros, y me pedían los libros, sí, los libros, y yo se los he dado, y entonces han venido todos, juntos, a la vez, y entonces te voy a hacer, y entonces lo he publicado en el Facebook, y en el Facebook hemos dicho, esta nena es monísima, sí, 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 y te voy a hacer un blog. ¿Vale? ¿Te hago un blog? ¿De moda? ¿De fotografía? ¿De cositas para ti? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien, muy bien.